Los falsos mitos yo los resumiré en estas cinco cosas y además estuve tomando notas anteayer en la reunión de esta confederación que más o menos se confirman los que son los falsos mitos que yo considero desde hace tiempo y que he publicado también en algunos trabajos. Por ejemplo, la idea de que ahora con menos caudal nos inundamos más es falso, lo digo con la rotunda claridad de que os lo puedo asegurar. Que el Ebro está sucio, es otro falso mito. Que hay más sedimentos ahora que antes, también es falso. Que ahora hay más islas, también es falso. Y que la vegetación tapona el cauce, también es falso. Esos, desde mi punto de vista, son los cinco falsos mitos contra los que tengo que aportar realidades. Las crecidas que ha habido después de dragarse un punto determinado, en cabañas de Ebro, en Gallur, hay muchísimos ejemplos, la siguiente crecida ha sido igual, ha inundado lo mismo que antes de dragar. Entre una crecida y otra, siempre que el caudal supera los 400 metros cúbicos por segundo, que son bastantes días al año, el sedimento va rellenando las zonas dragadas, ¿vale? Entonces, no sirve de nada dragar. Gracias. 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 Gracias.